La humanidad voltea los ojos a lo alto cuando quiere inspiración, ideas, fuerza. Un monumento para mirar al futuro, cimentado en la memoria de nuestras luchas. Una estela para conmemorar a los hombres y a los hechos más importantes de nuestra nación. Ubicada en Paseo de la Reforma, lugar que recorre nuestra historia. Estela de Luz. Monumento conmemorativo. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno federal.